Después de casi 48 años ya de trayectoria, sigo aquí vigente, amando mi profesión y creo que ganándome un lugar legítimamente con mi trabajo. No tengo necesidad de valerme de cosas personales para entregárselas a los personajes. Yo creo que yo he hecho un cine también como para todo público, para público popular, para un público masivo, que son las películas de Vicente Fernández. Y no es verdad, yo no estuve en esa película. ¿Y cuál es entonces? Hubo un intento de que yo estuviera ahí, pero no pude seguirla porque yo no me podía. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y hoy estamos, la verdad, la verdad, con un invitado de lujo, de mantener largos, porque es un personaje que representa mucho en la historia del cine, del teatro y la televisión en México y en Latinoamérica. Ella le hace honor a su apellido Guerra porque siempre ha sido una mujer muy aguerrida. Desde los 17 decidió independizarse y decirle a su mamá que quería irse a vivir sola. Ella no le tiene miedo al trabajo desde chica, si había que trabajar en tiendas departamentales lo hacía. Ella, pocos lo saben, pero ella se quería dedicar a la medicina, de hecho estaba estudiando odontología. Sin embargo, lo interrumpió porque su sueño era ser actriz. Ya no me tardo más en presentar a la querida y talentosa Blanca Guerra. ¿Cómo estás Blanca? Qué gusto saludarte. Alonso, muchas gracias por tu interés. Pues estoy muy contenta. Y además, digo, la presentación, sí, leíste el libro que me hicieron en Guadalajara como homenaje, como reconocimiento a mi trayectoria, porque ahí dice todo eso. Pero sí, efectivamente. Por fortuna, yo no desde chica, no perseguía ese sueño desde chica. Realmente ser actriz me vino una vez que me contacté con gente de teatro, ya estando en odontología, y al semestre me salí para irme a filosofía y letras, a literatura dramática y teatro. Ahí me quedé, me quedé para siempre, porque aquí sigo después de mi proceso formativo en el Centro Universitario de Teatro, ya después de casi 48 años ya de trayectoria, sigo aquí vigente, amando mi profesión y creo que ganándome un lugar legítimamente con mi trabajo de prestigio y de cariño de la gente hacia mí, de mí hacia ella, de mí hacia el público también. Y siempre aficionada a la lectura también, ¿verdad? Porque bien lo has dicho, ¿no? Creo que Jaime Garza fue el primero que te regaló tu primer libro, ¿no? Sí, 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 mira lo que he enterado. ¿Qué libro? Me regaló el principito, el principito en la prepa, o sea, que fue así como que un inicio muy bueno para apasionarme de la lectura. Blanca, háblame acerca de este nuevo trabajo en el que participas, Marea de Pasiones, que justo se va a estrenar este lunes 4 de marzo, en México y en Estados Unidos también próximamente, pero háblame acerca de Marea de Pasiones porque es una historia bastante interesante, ¿no? Con un elenco también muy, muy interesante. Sí, realmente no sé de dónde se desprende la historia original de esta adaptación que hace Giselle, pero sí es una buena historia, una buena trama. Hay muchos personajes, hay varias familias y cada personaje tiene su historia muy definida, muy atractiva y creo que yo acepté por Giselle, que es amiga mía antes que todo y es una gran productora. Entonces estoy en esto porque cuando me mandó los guiones yo no podía dejar de leerlos. Entonces eso quiere decir que te atrapa la historia y al público por supuesto que también. Es una historia que, bueno, tampoco es así, estamos descubriendo el hilo negro, pero tiene un reparto muy bueno, tiene como que tiene otra perspectiva de esas historias, a lo mejor que ya de pronto se han tocado, pero tiene desde otro punto de vista y es un proyecto que la gente va a querer mucho porque se va a entretener mucho, va a conmoverse mucho, también se va a identificar. Espero que todas las mujeres con María Inés, que es mi personaje, que es una mujer muy, pues sí, luchadora, guerrera y que no obstante las circunstancias adversas, ella sale adelante como muchísimas mujeres, que así lo hacemos en nuestra vida personal. Aparte de identificarte, pues creo que te vas a conmover y te vas a divertir también con los jóvenes y también hay generaciones distintas dentro del reparto y eso enriquece porque los experimentados como nosotros, los del medio y los más jóvenes, pues nos retroalimentamos continuamente, nos entregamos cosas que a lo mejor nos funcionan y no sabíamos y nos están sirviendo a nosotros también y viceversa. Entonces es un proyecto muy completo que va a llenar el horario de las nueve y media de la noche y creo que va a tener una aceptación muy buena de la gente, del público. Los va a atrapar. Oye, Blanca, y con tu personaje de Marinés, ¿cómo es la preparación en este caso que tienes para cada personaje? Supongo que así como leíste todo el guión, todo el libreto, pero ¿cómo es tu preparación? En este caso, ¿cómo te preparaste con Marinés? ¿Siempre buscas algo con lo que te conecte, que te conecte con tu personaje? No, no necesariamente. Creo que lo que representa a Marinés está muy claro y sus escenas altamente emotivas a veces, pues ahí te alimentas de lo que está ahí, de la misma historia, comprendiendo lo que ahí dice y lo que siente y lo que debe de proyectarse hacia el público para que entiendan esas circunstancias. No tengo necesidad de valerme de cosas personales para entregárselas a los personajes. Los mismos personajes, lo que está ahí escrito, porque es papel, se hacen personajes hasta que los interpretas. Entonces, creo que llegar a esos personajes te lo da el mismo texto, tanto en las muy buenas obras, en las obras de la dramaturgia universal, como hasta un melodrama simple de telenovela. Cuando el trabajar con nuevos talentos, como bien lo mencionas, ¿qué significa para ti? ¿De alguna forma te recuerda cuando tu debut, por ejemplo, en La loca de los milagros? Fíjate que ahí voy a hacer una perona que te interrumpa. Hay una corrección ahí, porque siempre me dicen que mi película, desde que empecé, la primera película fue La loca de los milagros, y no es verdad. Yo no estuve en esa película. ¿Y cuál es entonces? Hubo un intento de que yo estuviera ahí, pero no pude seguirla, porque yo no me podía... Cuando yo estaba estudiando, que fue que me ofrecieron participar en esa historia, y ni siquiera en nada de personaje ahí, de un grupo de jovencitas que estaban ahí acompañando a Libertad Lamarque. No pude yo seguirla, porque en donde yo estudié no te dejaron trabajar profesionalmente. Entonces, si yo no podía llegar a mis clases a las 3 de la tarde, pues me iban a sancionar, me iban a quitar de la oportunidad de seguir estudiando ahí. Entonces, yo les dije que no, que siempre no podía yo, que primero estaban mis estudios, y primero estaba mi proceso formativo, y luego ya la parte profesional. Y la verdad, mi primera película fue El hombre de la media luna. Una versión de Pedro Páramo. La segunda versión de Pedro Páramo que dirigió Pepe Bolaños. Que en paz descanse. Y estaba Manuel Ojeda haciendo Pedro Páramo, Patricia Reyes Espíndola, Ana Ofelia Murguía, estaba Marta Verdusco, estaban un montón de actores de primerísima en esa versión. Y fue mi primera película. Fue lo primero que me llamaron a hacer una vez saliendo de mi, de mi, cuando yo estaba haciendo una obra, mi obra de examen profesional. ¿Y qué recuerdos tienes de ese primer trabajo? ¿De alguna forma estos nuevos talentos te recuerdan? ¿Ese nerviosismo que sentiste? ¿Qué sentías en ese tiempo? No, no me lo recuerdan. Simplemente me da mucho gusto interactuar con jóvenes, porque es un gran aprendizaje. Pero no, no me lo recuerdan cuando yo empezaba. Está muy lejos. Ya está muy lejos. Hay algunas películas seguramente que te traen mejores recuerdos, pero hay una que es este, que a muchos te hizo tener un acercamiento muchísimo mayor con los migrantes de Estados Unidos, que es la de Mojado Power. La acabo de ver, por cierto, en YouTube. Ah, qué bien. ¿Y qué significó para ti representar de alguna forma también todo eso, esa comunidad latina que seguramente nos están viendo? Ay, es una película de verdad entrañable. La única intención de la película es crear conciencia de que unidos es mejor, de que la fuerza codo a codo es más trascendente y que luchar juntos por las cosas que queremos es mejor y puede llegar a buen puerto. Entonces, Mojado Power es eso, ¿no? ¿Cuánto nos necesitan en los países en donde hay migrantes de mexicanos súper trabajadores, buenas personas y entregadas al trabajo y a la responsabilidad con sus familias? Entonces, pues es eso la película, ¿no? Es el tener esa conciencia de respetar a los lugares a donde llegamos y de estar unidos para crear mejores condiciones para todos. ¿Qué crees? Digo, tú has estado siempre muy de lleno en el cine, pero ahora hay muchísimas plataformas donde difundir el cine. ¿Cómo lo ves ahora el cine? O sea, porque ¿crees que hay una mejor etapa, hay una mejor difusión, mejores trabajos? Falta mucho que hacer, pero yo creo que hay unas condiciones para tener un incremento en la producción cinematográfica muy importante, que es el estímulo fiscal, que es el Eficine. Ese estímulo fiscal permite que muchas empresas puedan canalizar de los impuestos. Hay un límite, por supuesto. Y hay un límite para cada película y hay un límite para las empresas que canalicen recursos de los impuestos hacia un proyecto cinematográfico. Eso ha incrementado muchísimo, muchísimo la producción cinematográfica. Falta, todavía, aunque se ha incrementado también, pero falta mucho más el apoyo del público mexicano, que es nuestro público local, el público que nos corresponde, digamos. Mucho más apoyo para ver las películas mexicanas. En el interior de la República creo que tenemos mucho más público para nuestro cine que en la Ciudad de México, pero creo que si volvemos a lo mismo, si todos nos apoyamos en lo que hacemos y entregamos a los demás y los demás lo reciben y se nutren de él, pues yo creo que nos va a ir mejor a todos. Entonces, eso es lo que falta. Hay que crear condiciones para que no haya tanta inequidad en las producciones de las grandes managers de Estados Unidos, de las productoras de Estados Unidos, hacia todo el mundo porque están penetrados a todas las cinematografías y creo que hace falta mayor equidad. Y eso lo va a dar el público, que primero nadie está obligado a ver lo que uno quiere que vean, pero creo que por mera solidaridad, como ciudadanos mexicanos, creo que debemos comprar primero un boleto para ver una película mexicana y después para ver otras de otras nacionalidades porque también hay cosas súper interesantes. Pero nuestro cine tiene de todo, tiene comedias, es muy versátil, es muy variado. Entonces, hay cosas, hay piezas de autor, hay cine muy comercial, hay cine que tiene mayor complejidad que otro y que trata problemas muy diversos. Entonces, creo que siempre vamos a encontrar un material que nos interese en el cine mexicano. Blanca, dentro de todos tus trabajos, tanto en cine, televisión y teatro, ¿hay alguno que para ti le tengas un cariño más especial que otro, que aún a la fecha lo recuerdes con más cariño? Bueno, yo creo que yo he hecho un cine también como para todo público, para público popular, para público masivo, que son las películas de Vicente Fernández, con las que me divertía enormemente y siempre me gustó trabajar en esas películas con ese grupo, con el director, con el fotógrafo, con Vicente, obviamente, y con la gente que invitaba. Y también he hecho cosas que nos han representado al país, con películas en las que yo he sido integrante del reparto. Y me han gustado muchísimo. Y otras que son con mayor ambición de contenido, creo que también son comerciales y he hecho de todo y a todas les tengo cariño y agradecimiento, la verdad, porque me han acercado a distintos públicos, porque me han posicionado en donde estoy y que he estado vigente, porque año con año he estado trabajando, no voy a quitar estos lentes que son de ver de cerca, me ponen estos que así ya te puedo ver mejor. Entonces, sí, creo que me siento satisfecha de todo lo que he hecho. Teatro, he hecho muchas cosas hermosas en teatro, he hecho muchísimas últimamente del 20 para acá, al final del 20 que se reabrieron las producciones nuevamente, he hecho algunas series y me parece muy bien que las plataformas produzcan películas, también eso ha incrementado la producción. Me da gusto que, claro que ahí tendríamos que ser más cuidadosos y también tener políticas públicas que favorezcan a partir de esas plataformas que se nutren de nuestro público, que tuviéramos también una cuota de tiempo en pantalla también para los productores, para todo lo que se genera aquí en el arte cinematográfico y el audiovisual y tener también un, pues no sé, también mucho más participación de todo lo que, de la economía, ¿no? De todo lo que ellos ganan, que sí fuera como mucho más repartido también. Claro. Cuando, conforme vamos madurando y creciendo, la palabra muerte, cada vez la sentimos a veces más cercana. En este caso, la palabra muerte, ¿para ti qué significa? O sea, es algo que en algún momento te llegó a dar miedo, ahorita ya, ¿qué significa para ti? Hay tanto que se ha escrito sobre la muerte, como leí la otra vez a Susana Alexander, citaba a León Felipe, cuando ya, sí, como todos nosotros que ya vamos, acercándonos más, ya estamos más en la fila, vamos avanzando más, hacia dejar este plano, desde el portal decía, me queda, me queda poco tiempo, tengo mucha prisa. Tengo mucha prisa, sí. Entonces, también, ¿no? Hay otras, a mí no me da miedo la muerte, pero, pero no tengo ganas, decía Luisa José Fina Hernández. Y así hay un montón de, gracias, a mí me gusta más la de Epicuro, que es, no le tengo miedo a la muerte, porque cuando yo estoy, ella no está. Y cuando ella esté, yo ya no estoy. Y es cierto, pues ya, te moriste, ya se fue todo, ya, ya, ya no, no tienes por qué tener miedo. Miedo, sí, a no optimizar el tiempo que me quedaba. Responsabilidad con eso. No me quiero quedar con asignaturas pendientes. ¿Y cuáles son esas asignaturas pendientes que tienes en este momento? Bueno, seguir haciendo teatro, seguir conociendo lugares que no conozco de esta tierra, de este planeta, Y seguir, seguir, seguir abriéndome a las, a las, a las, a las buenas cosas, al amor, no, no dejar de ver a los amigos, porque cada vez tenemos, no, noticias de pérdida de seres muy queridos y muy respetados. Entonces, sí, seguir, seguir haciendo lo que me gusta, sin duda, pero, pero también dedicándome mucho más a la parte espiritual también. Claro. Yo hago meditación, cosa que recomiendo ampliamente, y este, y es muy, muy importante para mí. Y me dejan muchas cosas para, para ser mejor cada mes, cada, cada día. Y eso, ¿no? No, no quedarte con, con antojos, ni, ni culinarios, vamos. Incluso, es lo que decías tú de, de la meditación, o que hasta deberían de, de ponerlo como una materia previa a las, en las escuelas. Ay, por supuesto. Mira, hay un proyecto muy lindo que hace David Lynch, que es meditador trascendental como yo, o yo como él. Este, él tiene una fundación, y es, hace meditación trascendental, la, la promueve mucho, y la, hay, implantado en las escuelas, en toda California. Se han venido hasta acá, hasta Oaxaca. En Oaxaca, hay, eh, miles, de alumnos, que hacen meditación, de las comunidades indígenas, incluso, las escuelas públicas, y escuelas privadas también, que hacen, eh, meditación, antes de empezar, el, el día escolar. Aquí, yo, en la, en la próxima administración, voy a luchar, muy fuerte. Esas son las cosas que yo tengo que hacer antes de morir. Hacer cosas buenas por los demás, hacer cosas, que, que a mí me han funcionado, y que quiero compartir. Entonces, creo que sí, yo voy a luchar, porque se, se, no sé, hablaré con la gente de, de las, quien quiere, en la Secretaría de Educación, para que puedan, eh, saber de esto. Porque la, lo que hace la meditación trascendental, es que, te vuelve, o sea, evita que seas una persona, violenta, evita que seas una persona, intolerante, evita que le faltes al respeto a los demás, evita que, y, y, y ayuda, a que tu, a que tu capacidad de concentración, sea mayor, y que tu, intelecto, madure, y, y se vuelva más, más preciso, y, y más, eh, mayor. Blanca, y también me imagino que para, verte como te ves tan, tan guapa, aparte de la meditación, es importante el amor, ¿no? El amor que, que forma parte también de, de esa, esta edad emocional. Que la, que la meditación, lo que hace es que, es que si, te vuelve, haces una pausa mental dos veces al día, veinte minutos, y eso te vuelve, una persona también, eh, yo creo que, tu apariencia cambia, también. se vuelve más relajada, tiene una mayor proyección, tiene, tiene algo que invita, entonces, es este, algo que, que vale la pena. Pero bueno, finalmente estamos aquí para, para recomendar al público que vea la telenovela, que ya va a empezar. Claro. Y yo no sé, escuchas, sí, ¿verdad? Sí, claro. Este, sí, ya va a empezar. Ya inicia transmisiones el lunes. Muy bien, bueno, pues ya, este, para terminar, te agradezco muchísimo, Blanca, tu tiempo, pero, este, una, una invitación para la gente de, de Estados Unidos, sobre todo los hispanos, que tú sabes que, toda la gente de, tanto mexicana, del Salvador, de Guatemala, de Venezuela, todo el mundo te, te tiene muy bien, eh, dentro de sus recuerdos, pero, ¿qué les dirías? Que no se pierdan, María de Pasiones también. Pues sí, a todos los, los paisanos y los centroamericanos y, y, y Sudamericanos, toda la gente de habla hispana que se encuentra en Estados Unidos, por favor, quiero recomendarles, marea de pasiones, va a ser, una experiencia muy linda para todos los que la vean, creo que, eh, los va a atrapar, los va a entretener, los va a divertir, los va a conmover, les va a dar un montón de cosas, esa, esa historia, y, les recomiendo mi trabajo con María Inés, por favor, síganlo, y, y ya me dirán si les gustó o no. Muy bien, Blanca, un gustazo platicar contigo, te agradezco muchísimo, muchísimo. Igualmente, que estés muy bien. Gracias. Gracias por tu interés. Bye, bye. Hasta luego. Gracias, Olivia.